Música Así cantaba el guajiro, bebé, oh, sentadito en su montaña Y le cantaba, así a su amada, y le cantaba y decía así, oh Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau La guajira te encanta, oh, bebé A su amante lo adoraba, y le cantaba, y lo adoraba, y le cantaba y decía así, oh Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Música Pau, pau Así cantaba el guajiro, sentadito en su montaña, y le cantaba, así a su amada, y le cantaba y decía así, oh Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau, pau Pau